¿Qué tal amigos de Oxígeno? Les habla Luciana León. Hay una canción en mi cabeza. Más que todo son momentos, no sé. November Rain. De Guns N' Roses también. Me acuerdo de una época así, tipo, empiezas a escuchar una canción y te hace pensar el chico que te gusta. Pero es ese chico que te gusta, pero nunca le has hablado, ¿no? Y él tampoco, y no sabe que existes y todo lo demás. Entonces, es todo este amor platónico. Yo veía los discos de Pandora y me acuerdo que me desgarraba cantando Pandora pensando en ese chico, qué vergüenza. O sea, era como que dependía del humor. A veces era Pandora, a veces era Sting, a veces era, no sé, Eric Clapton. Era de lo más nostálgica. Elton John dependía del estado de ánimo de ese entonces, pero era más que todo reflexionando, recordando, pensando, imaginando, contando toda una telenovela de lo que podría ser con este chico que prácticamente en realidad él ni siquiera sabía que uno existía, ¿no? Por la adolescencia, pero entrando a la juventud así, Dire Straits, de Romeo y Juliet, pucha, qué buena canción. Era monstruo. Estaba con mi primer enamorado, por eso me acuerdo. Era la época así, 16 años, 17 años, y era como que muy romántica, ¿no? Continuamos aquí en Hay una canción en mi cabeza y ahora vamos a escuchar algo de Dire Straits, aquí en Oxígeno, siempre lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.